amigos muy muy buenos días oigan hoy les traigo un vídeo que estoy súper súper contento por hacerlo y por mostrarse amigos es que miren me encontré con este coronado que está a la venta amigos y les cuento esto es un 2015 coronado y tiene un detroit 12.7 aquí lo tengo apuntado 12.7 550 horsepower de fábrica de factorías lo dicen en la chapilla y tiene amigos lo más importante es que tiene 243 millas el motorcito la otra cosa es que esto es un log boy bueno ahora vamos a ver más al detalle pero bueno quiero decir esto primero es un log boy de factoría tú sabes no es un camión que lo hicieron para eso y salió de la fábrica y transmisión 18 pero bueno vamos a empezar a mostrarlo amigos para que ustedes vean esta belleza con más detalles vamos a darle bueno amigos vengan para acá para aquí para mostrarles rapidito esta belleza quiero que se fijen primero que todo en la pintura amigos es algo fundamental para mí por ejemplo cuando ando buscando un camión cuando anduve buscando mi camión lo primero que busque fuera que tuviera una buena pintura o sea que lo más caro de hacer y lo más difícil de hacer un camión y este como pueden ver amigos pintura es un espejo miren ahí como se refleja todo en la pintura está especial la pintura ahorita no está súper nueva recuerda este es un 2015 prácticamente un camión nuevo estaba pulido tú sabes pulido miren los tanques eso es un camión literalmente nuevo vamos a dar una vuelta por fuera completamente para enfocarnos en el motor y el interior y lo que les decía es un log boy amigos un log boy y es de factoría eso es bien importante que sea un log boy de factoría otra cosa amigos importante quiero que se fijen que yo busco en un camión siempre es que miren esto miren el chasis un chasis nuevo es fundamental porque hay camiones que están muy buenos pero cuando vamos al chasis está el chasis podrido y eso no puede ser amigos por lo que veo amigos aquí mirando el camión desde mi punto de vista si yo fuera a comprarlo ya ha cumplido con mis requisitos chasis nuevo pintadito también el chasis miren esta caja aquí para poner las cadenas y todas las cosas que lleva un log boy ya de eso si no se mucho nunca ha hecho el log boy y nada enfoque aquí mira este es un tanquecito aquí que esto debe ser de aceite como lo digo ya si yo no se mucho ya de este o de eso del log boy pero bueno vamos a mostrar lo que yo si sé más o menos y amigos por aquí también miren ahí se ve el chasis por dentro también está súper súper entero nada de óxido aquí se ve un poquito de óxido que es normal para hacer la quinta rueda de adelante para adelante y a la derecha para atrás es un poquito de óxido pero un óxido superficial tienen estos fenders que les parecen una belleza lo otro bien importante amigos es que tienen gomas buenas las gomas están se puede decir que están nuevas se puede decir que son casi gomas nuevas súper súper nuevas las gomas rines también nuevos igual puliditos no no amigos una belleza literalmente ya yo estoy echando un ojo al camión tú sabes para asegurarme recuerden que yo siempre hago los vídeos amigos antes que todo para ayudar tú sabes porque me ha pasado a mí también que me he puesto a buscar camiones y tú sabes y siempre es bueno verlo así yo sabes lo estoy mirando como si fuera para mí el camión la verdad y hasta ahora todo me ha encantado miren también esto está súper bonito por este lado también las gomas igual gomas prácticamente nuevas tienen uso pero están prácticamente nuevas bueno amigos les puedo decir que una verdadera belleza en todos los sentidos me ha encantado el camión de verdad me ha encantado me ha encantado de verdad este camioncito que belleza que belleza nada observen ahí observen ahí al igual que yo estoy observando y cuéntenme qué les parece qué les parece y amigos miren lo más importante aquí el motorcito hasta que se paga miren aquí me estaba fijando ustedes saben que yo siempre he tenido detroit y aquí te dice miren aquí te dice 555 50 horsepower yo pensé que no pensé que fuera a ser 550 de factoría porque casi siempre vienen a 500 12.7 550 horsepower amigos este camión es muy importante no lleva los bus electrónicos no lo lleva porque por supuesto tienen un motor antiguo que es el 12.7 acércate aquí acércate aquí aquí pueden ver ustedes que está el motor como un poquito cidadito tú sabes que no está pintadito pero bueno no se pintó el motor amigos para tú sabes porque hay personas que uno pinta el motor y piensan que uno está pintando el motor para tapar algo y amigos aquí está todo como se ve tú sabes todo está como se ve todo está sequito todo está bien recuerden que yo nunca les voy a hacer un video a nada tú sabes para un video a un camión que no que no conozca yo tú sabes vamos para este lado aquí para acá y bueno a este lado amigos miren a este ladito igual tú sabes yo estoy mirando estoy mirando ya antes de hacer el video también mire todo tú sabes para asegurarme también como siempre digo que no va a haber nada dañado y amigos no se ve nada por aquí no se ve nada malo no se ve un liqueo tú sabes de aceite aquí en el frente del motor que siempre liquea no se ve nada el liqueo por aquí pero amigos como siempre digo este motor es mi favorito el detroit es mi motor favorito porque porque es un motor amigos que con muy poco dinero se puede reparar suponte como que este motor un ejemplo que te pongo le pasa algo creo que unos 10 mil pesos más o menos este motor se puede hacer nuevamente tu sabes completo lo digo por experiencia propia que yo tenía uno por eso yo soy fan de este motor amigos a ver que más que más que más no hay mucho más que mostrarle amigos recuerden siempre es un 12.7 y no van a tener que usar los bus electrónicos es algo bien bien importante también aquí como está echarse aquí también súper nuevecito también todo súper nuevo amigos frenos frenos nuevos de paquete en uno freno yo estoy mirando frenos nuevos no amigos que me siento completo completo una una hermosura de verdad una hermosura toda la la tubería del escape también está entera por ahí va a completico vamos a ir al interior amigos a ver cómo está ese interior no me he fijado mucho en el interior voy a verlo ahora junto con ustedes así que vamos a la vuelta para montarnos en el camión y amigos si si miren aquí miren aquí el interior de esta belleza miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto algo que me da atención aquí que me abrió la puerta amigos fue el piso miren tiene el piso instalado que este piso ya yo le he hablado mucho a ustedes sobre él que es el mejor para mí miren aquí y miren un asiento de Pérezville que les parece un asiento de Pérezville así trajo en mi camión un asiento como este un asiento está súper bueno el asiento pizarra bien bonita un poquito sucio amigos está un poquito sucio pero bien 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 bonito está el camioncito miren ahí la transmisión 18 me encantó este camión miren un cristal aquí atrás para ver tu trailer techo no amigos está el camión si anda buscando un camión se lo recomiendo al 100% porque si está súper lindo súper bonito súper bonito par de cromitos por aquí par de cromitos por allá y guau qué belleza voy a montarme aquí a ver qué tal qué belleza amigos otra cosa muy importante recuerden que este camión está listo para trabajar porque si alguno de ustedes quiere comprar un camión para allá trabajar mañana este es su camión amigo es su camioncito y amigos antes de arrancar esta belleza quiero que lo escuchen sonar pero antes quiero darle la información amigos sobre este camión les cuento que este amigo está pidiendo por este camión amigo 130 mil dólares que creo como están las cosas es un precio muy bien para mí el precio está excelente qué más que más le voy a decir aquí voy a estar dejando la información el número de teléfono para si quieren contactarse amigos con el dueño ahí lo pueden hacer así que bueno amigos vamos a arrancar esto para ver cómo suena este hermoso detroit vamos a darle y amigos aquí está el camioncito arrancadito ya no se escuchan cómo suena ahí se siente amigos todo bien todo trabajando bien suena excelente no sé si ustedes pueden escuchar bien ahí en la cámara pero sí 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 me encanta me encanta el detroit amigos me encanta el detroit miren esto qué belleza de camioncito amigos qué belleza qué belleza qué belleza qué belleza qué belleza qué belleza para mí Gracias por ver el video.